Muy malas noticias llegan a la vida de Daniel Bisoño. El presentador de televisión ha sido despedido de su programa por bajo rating y falta de anunciantes. Ahora sí que ni Pati Chapo ni Pedrito Zola ni los ejecutivos de TV Azteca pudieron ayudarlo de alguna manera. Bisoño se une a la larga fila de personas sin empleo. Y en este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de medios de comunicación acaba de trascender la noticia de que Daniel Bisoño, el conductor que se hizo famoso por formar parte del equipo de Pati Chapoy en Ventaneando, fue despedido de su programa de radio La Tetera. Según lo que aseguró Gabriel Cuevas a través de Fórmula Espectacular, Bisoño fue despedido del programa del cual era titular en una reconocida radio mexicana. A él ni siquiera le dieron chance de despedirse de los micrófonos, ya que su último programa de hecho fue este 26 de febrero. Debido a la situación económica que se está viviendo en todo México, el también actor fue parte del recorte que está realizando Heraldo Radio. Gabriel señaló que a Daniel únicamente le dieron las gracias y lo despidieron asegurándole que su programa no ha sido muy redituable, por lo que era mejor decirle adiós después de estar un año al aire. Supuestamente a Bisoño lo despidieron, diciéndole que debido a que el programa era en la noche, este no generaba tantas ventas, no había interés por parte del público. Y le dijeron que en estos tiempos con el aislamiento no hay tantos anunciantes. Al final de cuentas este programa ya no era nada redituable. Algo en lo que quiso hacer énfasis Gabriel Cuevas es en el enorme talento de Daniel Bisoño, asegurando que lamentablemente esta situación del aislamiento está afectando muy fuerte a las ventas, las estaciones de radio y muchísimos negocios, lo que terminó repercutiendo. En este periodista de espectáculos, Gabriel dijo que Daniel Bisoño es una persona con tanto carisma, y es precisamente esto por lo que la gente lo sigue. Por otro lado, el periodista Alejandro Zúñiga no halagó tanto el talento del conductor, ya que aseguró que a pesar de todos los esfuerzos que le pone Daniel Bisoño, no ha logrado brillar nada en sus proyectos en solitario. Mucho menos sin el respaldo de Pati Chapoy, de Ventaneando y de los ejecutivos de TV Azteca. Él aseguró que cuando Daniel Bisoño es titular, él pierde ese sentido del humor que tanto lo caracteriza, y que es una de las cosas principales que disfruta o disfrutaba el espectador. Este periodista agregó que a Daniel cuando lo sacas de su zona de confort, o sea del programa Ventaneando, algo le pasa que ni en radio ni en televisión en solitario logra triunfar. Con sus propias palabras él mencionó, es un gran conductor pero cuando lo pones de titular, siento que pierde el sentido del humor. Cuando lo ponen de titular, incluso en Ventaneando, no es chistoso. El exesposo de Cristina Riva Palacio no tuvo el mejor final en 2020, y no está iniciando este 2021 de la mejor manera. Él se ha visto envuelto en muchísimos problemas, por su temperamento y tenacidad al hablar. Él simplemente lo que cree lo dice, sin que pase por el proceso de estarle pensando, puede que sea malo, puede que me perjudique, mejor me voy a callar. Primero el muño fue parte de dimes y diretes en Twitter, en el cual terminó hablando del mandatario de México. Hecho que asegura no solamente le costó una disculpa pública, sino una tremenda arremetida en Ventaneando. Después él hizo comentarios nada agradables hacia Javier Seriani, conductor del programa Chisme no Like. Todo esto se generó porque no le dieron una noticia a Ventaneando, y sí se la dieron a un programa americano, el cual se transmite por internet. A través de redes sociales muchos internautas aseguran que ahora a Daniel Bisoño le tocará ser despedido de Ventaneando. Pero es en este momento en el cual a mí me interesa saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.